¿Qué fotografiar en noviembre 2022? Hola Fotopilers, aquí Rafa Elbardo. Hay mucho que fotografiar en noviembre. Hay un eclipse lunar total. Urano estará en oposición, lo que es el mejor momento para ver, observar y fotografiar el planeta con un telescopio. También tendremos la lluvia en estrellas de las Leónidas, cuatro conjunciones de la Luna con los planetas, con Saturno, Júpiter, Marte y una vez más Saturno, las auroras boreales y por supuesto nuestra galaxia, la Vía Láctea, la parte más finita de la Vía Láctea, la Vía Láctea de invierno en el hemisferio norte y la Vía Láctea de verano en el hemisferio sur. Y aunque el centro galáctico no sea visible, también es espectacular. Ah, y por supuesto siempre tendremos esas oportunidades fotográficas que siempre están allí. Estoy hablando de salidas de sol, puestas de sol, guardada de la hora azul, rastros de estrellas. Y como siempre, al final de este vídeo compartiré con todos vosotros tres de las mejores fotos que nos habéis mandado a los PhotoPills Awards y que hemos destacado en octubre. Así que dejad volar vuestra imaginación, decidid que queréis fotografiar y planificar vuestra foto con PhotoPills, porque así podréis ir y capturarla. ¡Perfecto! Empecemos, veamos cuáles son las mejores oportunidades fotográficas de noviembre de 2022. ¡Vamos a ello! El 8 de noviembre disfrutaremos de la luna llena y también depende de donde estéis en el planeta de un eclipse lunar total. La también llamada luna de sangre por el característico color rojizo que joge durante la fase de totalidad. Es cuando la luna entra a la sombra más dura, la umbra de la Tierra. ¿Y dónde va a ser visible el eclipse total lunar? Pues vamos a vuestros vídeos, mira, el mapa, si huele el mapa, pues vemos que aquí en Europa, en España no va a ser visible, en África tampoco, pero sí que va a ser visible en las Américas, Estados Unidos, Sudamérica, Central América, cuando la luna se esté poniendo. Luego tenemos que también va a ser visible en Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, Oceanía y Asia, cuando la luna está precisamente saliendo. Y en el panel superior, el panel que tenéis encima del mapa, tenéis las horas en que cada fase del eclipse empieza y termina siempre para la posición del pin rojo. Y sobre el mapa, pues tenéis la posición de la luna, tenéis la posición del eclipse lunar, que es esta línea finita azul que se está moviendo, que es la posición de la luna. Como veis en el panel superior, cuando cambio el tiempo, con la parada de tiempo, vemos cómo el eclipse evoluciona. Y en el mapa, pues tengo la dirección del eclipse. Si me coloco donde está el pin rojo y le doy al botón de RA, pues podré ver dónde estará la luna eclipsada en todo momento. Estoy en Nueva York, donde el eclipse es visible a la puesta de luna. Que es súper interesante, porque en las zonas donde el eclipse es visible a la puesta y salida de luna, es cuando podréis fotografiar el eclipse alineado o cerca de un sujeto interesante. Y esto ocurre, pues dónde están estas líneas de colores. Quiero poner el mapa, eclipse en puesta de luna, eclipse en salida de luna. Pues bien, aquí tengo una buena foto planificada para el próximo eclipse lunar, que es la luna eclipsada, poniéndose por encima del skyline de los rascacielos de Manhattan. Mola mucho. Por cierto, si lo que queréis es aprender a planificar vuestras fotos de eclipses de luna, mirad este vídeo. El 9 de noviembre, Urano estará en oposición, lo que significa que estará lo más cerca de la Tierra. Y que su cara visible estará iluminada completamente por el Sol, con una magnitud de 5,7. Es el momento del año en que Urano es más brillante y es visible durante toda la noche. Este es el mejor momento para observar y fotografiar Urano con un telescopio. Urano saldrá al este, muy cerca de la dirección de salida de luna, que es esta línea azul clarito, azul grisa clarito, que veis sobre el mapa. Y se moverá con la luna, estará siempre muy cerca, muy cerquita de la luna durante toda la noche. Así que será muy fácil de localizar. La lluvia de estrellas de la Leónidas tiene su pico en la noche que va del 17 de noviembre al 18 de noviembre. Más o menos se esperan unos 6 meteoros por hora. Desgraciadamente la luna con la fase de un 36% estará por encima del horizonte casi toda la noche. Y además estará en la dirección del radiante de la lluvia de estrellas. Ese radiante viene representado sobre el mapa por este circulito gris que veis y esa línea gris que también veis sobre el mapa al lado de la línea azul que me indica la posición de la luna. Así que la luna disminuirá el número de meteoros que podremos capturar por su iluminación, pero nos ayudará a iluminar el primer plano. Por lo tanto nos ayudará a capturar más detalle en el primer plano, a exponer correctamente el primer plano. Y si no sabéis lo que es el radiante, pues el radiante de la lluvia de estrellas es ese punto en el cielo donde parece que los meteoros se originan. Y si os colocáis donde está el pin rojo, le dais al botón de R a noche, podréis ver dónde está el radiante en todo momento y dónde está la luna. Y podréis deslizar el dedo por encima de la vista de R a tormentada para ver cómo se desplaza en el cielo. Así sabréis dónde está el radiante y la luna en todo momento cuando planifiquéis vuestra foto sobre el terreno. Y finalmente la delónidas es una lluvia de estrellas que es visible tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y por cierto, si queréis aprender a planificar vuestras fotos de lluvias de estrellas, mirad este vídeo. En noviembre habrá cuatro conjunciones de la luna con los planetas. El 1 de noviembre Saturno estará bastante cerquita a la luna y la luna tendrá una fase del 57%. El 4 de noviembre la luna estará en conjunción con Júpiter y su fase será del 86%. Por otro lado, el 11 de noviembre será Marte quien estará en conjunción con la luna y la fase de la luna será del 90%. Y finalmente el 29 de noviembre Saturno una vez más estará en conjunción con la luna y la fase de la luna será del 34%. En ambos hemisferios encontraréis las conjunciones luna-planeta después de la puesta de sol en el cielo nocturno, pues como no, cerquita a la posición de la luna. Que viene marcada sobre el mapa por la línea finita azul que veis sobre el mapa. Allí estarán las conjunciones. Como ya dije el mes pasado, el sol está entrando en su fase solar máxima. Lo que significa que será más probable que podamos ver auroras boreales. Y como ya sabéis, el máximo solar ocurre cada 11 años. Por lo tanto, si tenéis la suerte de vivir en Finlandia, Suecia, donde más, en Noruega, Islandia, Canadá, Islas Feroe. Noviembre es un gran mes para fotografiar y para observar las auroras boreales. Y las auroras seguirán siendo visibles hasta abril. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento para fotografiar y observar las auroras boreales en noviembre? Bien, por supuesto, escoged una noche en que el cielo esté despejado. Y realmente podéis fotografiarla en cada noche despejada aunque haya luna. Aunque normalmente obtendréis los mejores resultados durante la luna nueva. Pero como siempre, la luna de noche nos va a ayudar a iluminar el primer plano y capturar detalle en el primer plano. Así que tener una fase pequeña de la luna, hasta un 50%, pues nos puede ayudar muchísimo a exponer correctamente el primer plano. Por cierto, si queréis aprender a planificar y fotografiar las auroras boreales, os dejo aquí una masterclass en inglés de Toribar Náez que es espectacular. ¡Miraosla! Noviembre es un mes espectacular porque nos abre la temporada de Vía Láctea de invierno. Noviembre es un mes especial, es un mes espectacular porque nos abre la temporada de invierno de la Vía Láctea en el hemisferio norte. La temporada de verano de la Vía Láctea en el hemisferio sur. Por ejemplo, en el hemisferio norte, si pongo el pin al lado de la baraca de Punta Nati en Menorca, que es la baraca de la foto que acabáis de ver, esa Vía Láctea de invierno capturada por Antoni Cladera, una foto maravillosa. Aquí vemos que es un buen momento para fotografiar la Vía Láctea cuando está bajita encima del horizonte, la parte más finita de la Vía Láctea. Y si le damos al botón de reanoche, pensando que estamos en la posición del pin rojo, podemos ver lo bajita y finita que es la Vía Láctea en este periodo. Aquí tenemos el horizonte y aquí tenemos el arco de la Vía Láctea. ¡Espectacular! Bueno, como veis con los mapas, no hay centro galáctico, no hay la parte más gruesa de la Vía Láctea porque de noviembre a febrero no es visible el centro galáctico. Pero la Vía Láctea es igualmente espectacular. Y ahora si nos vamos al hemisferio sur, más concretamente al arco de Espíscope, pues podemos ver que la Vía Láctea arquea por encima del arco, pero también se puede fotografiar vertical junto al arco. Así que en el hemisferio sur también es muy guay fotografiar la Vía Láctea, la parte finita de la Vía Láctea en verano. Y una vez más, si queréis ver la posición de la Vía Láctea, le dais al botón de rea noche y lo buscáis. Aquí la tenemos, Vía Láctea completamente vertical y las puertas de mi armario abiertas para evitar el eco. Y aquí está la Vía Láctea, centro galáctico, como siempre, debajo del horizonte porque estamos en verano en el hemisferio sur. En invierno, en el hemisferio norte y el centro galáctico no es visible de noviembre a febrero. Pero bueno, por cierto, si queréis aprender a planificar vuestras fotos de Vía Láctea, mirad este vídeo. Bien, ha llegado el momento de enseñaros tres de las mejores fotos que nos habéis mandado a los PhotoPills Awards y que hemos destacado en octubre. La primera es una fantástica foto de la Vía Láctea sobre Trecime di Lavaredo en las Dolomitas, Italia. Foto de Fabián Frena. La segunda es una foto espectacular de la luna creciente, finita, finita, finita alineada con la torre de Calgary, en Calgary, Alberta, Canadá. Foto de Richie Hanach. Y la tercera es un paisaje espectacular, un paisaje de mar espectacular, una larga exposición espectacular, capturada en Costa Quebrada, España. Foto de Iván Ferrero. Fotos espectaculares, muchísimas gracias chicos y felicidades. Ahora, si lo queréis es aprender a planificar y fotografiar cada uno de los eventos fotográficos que he compartido en este vídeo, os invito a descargaros y a estudiar bien nuestras super guías fotográficas. Son gratuitas y son super super detalladas. Dejaré un link en la descripción de este vídeo y en el primer comentario aquí abajo. Descargaos más. Y como siempre, si os gustó este vídeo, dadle un like, suscribíos y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo. Y recordad que tenéis el poder de imaginar, planificar y disparar fotos. ¡Hagendarias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!